José Javier Azanza es doctor en Historia del Arte, es profesor de la Universidad de Navarra y además es miembro de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Es además el autor del libro que tengo en mis manos, Crónica, de un fracaso. Jorge Oteiza, Felipe IV y el VIII Centenario de San Sebastián 1950, obra que firma José Javier Azanza López, que nos acompaña en el programa. José Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, María. Gracias por acompañarnos. Bueno, realmente Jorge Oteiza, de él hemos estado hablando este año mucho debido al aniversario, ¿verdad? Y este, bueno, es otro paso más. Un libro que se ha fijado en el que, bueno, nos vamos a fijar en una etapa muy concreta, ¿no? De la vida y obra de Jorge Oteiza, del autor natural de Orio, enterrado aquí en Navarra. Y es ese regreso de Jorge Oteiza de su periplo en Latinoamérica, ¿no? Así es, Jorge Oteiza ha permanecido por espacio de 14 años en distintos países latinoamericanos. En 1948 regresa y uno de los primeros episodios a su regreso es precisamente este concurso centenario, con motivo del VIII Centenario de la Fundación de San Sebastián. Un episodio que, como bien dices, ha pasado prácticamente desapercibido en la historiografía de Jorge Oteiza, fundamentalmente porque discurre entre dos momentos álgidos, como es el regreso de América y la vinculación al proyecto de Aranzazú, y, bueno, también porque fue un proyecto muy breve en el tiempo. Hablemos de ese proyecto, ¿no? De las claves de ese proyecto. Sí, es un proyecto que surge en agosto de 1949, previo a lo que es la celebración del Centenario de San Sebastián en 1950. Con motivo de dicho centenario, el Ayuntamiento de Donostierra convoca un doble concurso monumental y, bueno, Jorge Oteiza, evidentemente, es alguien que acaba de llegar en estos momentos, que no es el Jorge Oteiza consagrado que vamos a conocer después, sino que es alguien relativamente desconocido todavía en estos momentos, y va a haber en este doble concurso monumental un trampolín para poder volver a hacerse un nombre en el panorama escultórico nacional. De ahí que se presente al concurso para poder lograr uno de los dos premios, uno de los dos concursos que se convocaban. Claro, era, bueno, pues realmente un conjunto escultórico el que tenía que elaborar. Hablamos de la figura del monumento de Felipe IV, ¿verdad? Sí, correcto. El doble concurso monumental obedecía a la realización de dos monumentos a sendos monarcas muy vinculados a la propia historia de San Sebastián. Por una parte era Sancho el Sabio, quien había otorgado el fuero de población a la ciudad, y por otra parte Felipe IV, que en 1662 le había concedido el título de ciudad. Era el homenaje a ambos monarcas, se convocaron estos dos concursos y finalmente, por distintos motivos, Jorge Oteiza se decantó por presentarse al concurso a Felipe IV. Elaboró su trabajo, pero finalmente se pudo llevar a cabo. Fue una realidad, no hubo dinero, ¿no? Efectivamente hubo motivos no estéticos, porque sinceramente de los tres proyectos que concurrieron al concurso, el mejor valorado fue el de Jorge Oteiza por el jurado. Sin embargo, motivos probablemente ajenos a lo puramente artístico y vinculados más bien a lo económico e incluso a una cierta corriente contraria que se generó en torno a los distintos concursos que se convocaron en la ciudad en aquel momento y que acabó por arrastrar también al concurso monumental, propició que finalmente el proyecto no se llevara a cabo. Profesor Azanza, cuando volvió de Latinoamérica, Jorge Oteiza realmente tenía su obsesión en Francia, ¿no? De alguna manera pretendía, no sé, enfrentarse o equipararse con Henry Moore, con la figura del momento, ¿verdad? Así es, Jorge Oteiza cuando regresa a España, en realidad, su estancia en el País Vasco, en un principio, es pasajera. Es un momento para establecerse y desde aquí dar el salto a París. Él incluso había establecido ya sus contactos en París para poder marchar allá y, bueno, pues enfrentarse al que en aquel momento consideraba la gran figura de la escultura europea, que era Henry Moore. Sin embargo, cuando él regresa, cuando retorna al País Vasco y encuentra ese ambiente desolado, de desolación artística, en aquellos momentos llega a decir, cuando ya se establece en Bilbao, que Bilbao es ciudad no que convive, sino que conmuere con el arte, con un arte además trasnochado, es cuando se despierta en un cierto sentimiento de solidaridad que va a provocar que finalmente se establezca en el País Vasco, abandone su idea de marchar a París y desde el País Vasco trate de volver a remover de nuevo todo lo que es la conciencia artística y de recuperar de nuevo la presencia de las artes plásticas en el País Vasco. Sí, José Javier, cuando llegó a mis manos este libro me sorprendió el título, ¿no? La crónica de un fracaso, pero entendido el fracaso como estimulación del fracaso, ¿no? Efectivamente, quizás el título puede resultar un tanto ambiguo. No debemos entender en este caso el término fracaso en el sentido estricto de la palabra, sino que, y esto lo explicaba muy bien ya Pedro Manterola en el número uno, precisamente de esta colección en la que se presenta el libro, este es el número ocho, cuando hablaba del elogio del fracaso. Para Jorge Oteiza el fracaso es algo estimulante, no voy a decir que es algo que busque o que pretenda, pero es algo que en realidad le estimula para seguir avanzando y para alcanzar lo que él consideraba que había sido un poco el destino que estaba en sus manos, que era el convertirse en el mejor escultor vasco de todos los tiempos. En este sentido debemos entender el concepto fracaso en Jorge Oteiza y además si avanzamos o si tenemos en cuenta la trayectoria de Jorge Oteiza, veremos que está jalonada de sucesivos fracasos, siempre entre comillas el concepto fracaso. Claro, ese concepto fracaso, éxito, decepción y triunfo. Así es, si son conceptos que están mezclados en Jorge Oteiza y que en ocasiones desde luego no debemos emplearlos en el mismo sentido en el que los emplearíamos nosotros en nuestra actividad profesional. Eso es, es una visión ya oteiciana de la vida y de la obra. Sí, de hecho incluso en esta ocasión él mismo ese concepto de fracaso lo interiorizará durante muy poco tiempo porque de inmediato se vincula a lo que va a ser ya el gran proyecto de Aranzazú y desde esa perspectiva en la que se instala de Aranzazú va a considerar también el concurso de Felipe IV en cierta manera también como un triunfo por cuanto su proyecto fue el más valorado por el jurado. Finalmente no se llevó a cabo por otros motivos. Exacto, la obra fantástica de Jorge Oteiza, de ese trabajo de Oteiza en lo que es la estatuaria, le llamáis, ¿verdad? Efectivamente. De Aranzazú también se explica todo ese proceso en este libro. Sí, aquí tenemos un paso anterior, un eslabón anterior pudiéramos decir y quizás lo que interesa y llama también la atención, lo comentábamos ya antes un poquito, es que quizás en esta obra nos enfrentamos ante el Oteiza humano, pudiéramos decir, el Oteiza vulnerable. Como señalábamos, no ese Oteiza ya consagrado, sino... No el mito, ¿no? Efectivamente, es el Oteiza que en cierta manera, alguien empleaba el otro día un poco este término, casi el Oteiza humillado, por cuanto una de las bases del concurso exigía la colaboración de arquitecto y escultor, y en estos momentos Oteiza llamó a la puerta de hasta una treintena de arquitectos y encontró el no por respuesta. Es la persona, es el artista que no es conocido en estos momentos y que recibe un sistemático no como respuesta a la hora de poder colaborar. De ahí que sí que nos acercamos un poco a esa figura, pero esa figura en un primer momento donde le cuesta también el poder desarrollar sus proyectos. Así es, bueno, hablando de los arquitectos, hay que hablar, por supuesto, de SAE, de Oinza, ¿no? Por la relación con Jorge Oteiza y todo lo que supone actualmente el creador del museo de Jorge Oteiza en Alzuza. Efectivamente, bueno, SAE de Oinza es en gran medida el responsable de que hoy en día tengamos el museo Oteiza en Alzuza. Fue en última instancia quien acabó por convencer a Jorge Oteiza de llevar a cabo este proyecto. Y la verdad es que la vinculación de Oteiza con la arquitectura, pudiéramos decir, que tiene también algo de amor-odio. De hecho, él, en cierta manera, la arquitectura es su vocación frustrada. Él intentó estudiar arquitectura y está claro que el concepto de espacio, que es un concepto que siempre lo vinculamos a la arquitectura, sin embargo, desempeña un papel fundamental en la obra de Jorge Oteiza. Por lo tanto, podemos decir que, y así se ha considerado en muchas ocasiones, que Jorge Oteiza es quizás el más arquitecto o el mayor arquitecto de todos los escultores que hemos tenido. José Javier Azanza, nos vamos a quedar con al menos una de las dos frases que aparecen en el libro que has escrito sobre este episodio, exactamente, de la vida estética y artística de Jorge Oteiza. Decía Jorge Oteiza, yo ya cuento mis fracasos, yo ya cuento mis fracasos con medidas distintas a las del sistema métrico decimal. Así me dirán también algún día mis estatuas. Efectivamente, tiene un poco esa percepción o esa visión. Él, como señalábamos, viene en estos momentos de América, se encuentra con un panorama realmente desolador. Él ve que ha perdido también los contactos que a comienzos de los años 30 pudo tener cuando ganó, siendo los concursos de premios noveles, de artistas noveles en San Sebastián, y por lo tanto, todo esto le lleva a esa cierta sensación un poco decepcionante. Sin embargo, no pierde de vista una perspectiva de lograr el triunfo, y es ese triunfo que él busca con Ainco. En un primer momento, en este concurso, finalmente no lo conseguirá, pero de inmediato va a surgir la posibilidad de Aranzazu. Profesora Zanta, muchísimas gracias por al menos glosar parte de la figura de Jorge Oteiza, que nos podría dar para muchas tardes. Efectivamente, muy bien. Gracias. Agradezco también mucho a vosotros, y me vas a permitir, Amaya, yo que soy nacido en Huarte, y he estado escuchándoos antes la conversación, la tertulia, y viendo las imágenes, pues bueno, que lógicamente, mis últimas palabras sean de ánimo. Un saludo para todos los vecinos de Huarte, Villaba, Pamplona, el resto de la comarca, y desde luego todos aquellos navarros que se han visto afectados por esta terrible desgracia de las inundaciones. Efectivamente, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, en el momento que teníamos para charlar el tiempo de publicidad, y desde luego que hoy estamos muy pendientes de esto que ha sucedido y que nos ha pillado por sorpresa a todos, la verdad. José Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Y seguimos adelante, les mostramos ahora un vídeo del que vamos a hablar con Fefa Vila, es una socióloga y una activista feminista, ella está aquí en Pamplona, en el marco del ciclo Cine y Mujer. Vamos a mostrarles brevemente un tráiler del documental sobre la vida de la activista Angela Davis. La filosofía de la profesora Angela Davis ha admitido que es una miembro de la Partido Comunista. La filosofía de la Partido Comunista. La filosofía de la Partido Comunista. Hablamos con Fefa Vila y es socióloga, como les decíamos, y nos acompaña hoy en el programa. Ha presentado ya este documental sobre Angela Davis, una mujer que decía que ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad siempre machista. Imaginen ser mujer y ser negra. Fefa Vila, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bienvenida a Pamplona también. Gracias. Esta mañana ya se ha visto la película. Por la tarde, ahora por la tarde volveremos a verla, ¿no? Sí, hoy a las 8 de la tarde se vuelve a pasar un segundo pase de este documental. Sí, mío. Que es, la verdad, es una joyita, yo creo. De verdad que sí. Sí, hemos podido, tenemos esas imágenes, hemos tenido acceso a ellas. Vamos a hablar, ¿no?, de quién era esta mujer, Davis, Angela Davis, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres y por los derechos de las mujeres de raza negra, ¿no? Cuéntanos un poco quién era. Vamos a centrar nuestra mirada en su trayectoria vital. Bueno, Angela Davis, ante todo, fue una mujer negra privilegiada dentro de Estados Unidos en el sentido que pudo estudiar, se pudo ir a Alemania a estudiar filosofía y era una intelectual. Es una intelectual que decide comprometerse con su momento histórico, que es un momento histórico en contra de la guerra a Vietnam y por el derecho de las libertades y los derechos civiles de las personas negras, especialmente en Estados Unidos. Es un, los años 70 y los años finales de los 60 es un momento histórico muy agitado. Entonces, Angela Davis decide llevar a la práctica su compromiso intelectual como filósofa feminista, como filósofa marxista, en un momento dado decide que tiene que comprometerse con el momento histórico que le toca vivir en esa época, en la lucha por las libertades de las personas negras y en concreto también de las mujeres negras. Estudió en Nueva York, estudió en Francia también, bueno, pero esto también, su vida, su compromiso social le llevó a ser considerada una de las, bueno, pues criminales por parte del FBI, ¿no? Estuvo en una lista, de alguna manera. Bueno, esas son las políticas de Estados Unidos y del FBI, que todavía no han cerrado esas heridas, visto lo visto, pero en esa época, hace 40 años, una mujer con la potencia intelectual y política que tenía Angela Davis, empieza a formar parte de un movimiento que es el movimiento de las Panteras Negras y ella dice abiertamente que forma parte del Partido Comunista en esos momentos y por parte de Ronald Reagan, Nixon y las políticas que en ese momento lideran el gobierno estadounidense, la consideran un peligro social, le retiran sus clases en la Universidad de Los Ángeles y la acusan de una manera bastante ilegal y bastante cuestionada, es lo que llevan a cabo durante todo ese proceso que forma parte de un movimiento criminal, cuando realmente es un movimiento político por los derechos civiles en un contexto de discriminación racial muy potente. Y ahí empieza toda su lucha y todo el movimiento internacional en torno a su figura y en torno al movimiento que representa. Claro. Fefa, hablemos un poquito también de la lucha que tuvo en relación con las condiciones en las cárceles, bueno, con episodios como el de Jorge Jackson. Cuéntanos un poco cómo fue para ella ese momento, ¿no? Que vemos en esta película, que veremos si tenemos interés y tiempo, por supuesto, esta tarde a las 8 en los cines Golem. Bien. Pues ella decide formar parte de su momento histórico, como te decía, estaba en Alemania estudiando y por la prensa alemana se da cuenta que ella tiene que regresar a los Estados Unidos porque comienza una lucha por los derechos civiles de la población negra. En ese momento las Panteras Negras es un movimiento importante, un movimiento que reta a los poderes institucionalizados en Estados Unidos, ella de una manera totalmente manifiesta y libre se declara comunista, se declara que forma parte de ese movimiento y entra en contacto con todo el movimiento de Panteras Negras, donde Jackson, uno de los personajes y personas claves, está encarcelado en ese momento y, bueno, se la acusa de formar parte de un crimen que... donde ella realmente no está presente, o sea, forma parte de que tiene cuatro pistolas o cuatro armas a su nombre y que utilizan una serie de jóvenes negros para liberar a los hermanos Soledad, entre otros a Jackson. y muere en ese tiroteo, que era algo muy frecuente entre policías y manifestantes, desafortunadamente muere un juez en ese tiroteo y la inculpan a ella, pero entra en un proceso judicial bastante cuestionado y es lo que se demuestra en el documental. Claro, y por otra parte, además, por otro lado, recibió el premio Lenin por la paz en 1979. Claro, por otra parte, bueno, se demuestra, o sea, termina el juicio, no lo sabemos, o sea, lo sabemos, pero cuando vemos el documental es emocionante porque de los tres cargos que se la inculpan, sale de los tres cargos libres cuando realmente tenía todas las posibilidades de ser culpable. Un momento en que, bueno, los juzgados y todos los mecanismos institucionales están liderados por blancos y donde no se entiende la política por los derechos civiles de las personas negras. Entonces, que salga totalmente triunfante de ese triple congreso en el que la juzgan por tres causas muy graves que podía terminar en pena de muerte, de hecho piden la pena de muerte por los tres cargos que se la inculpan, es un logro del movimiento civil estadounidense y mundial, o sea, es una lucha mundial por demostrar que Angela Davis encarna una lucha por los derechos civiles y que no estaba inculpada en ese caso realmente. Entonces, bueno, que le den el premio por la paz es un reconocimiento en un momento determinado de que existe un movimiento mundial en torno a los derechos civiles que simbólicamente y de una manera manifiesta en ese momento representa a Angela Davis pero con ella muchísimos compañeros y compañeras suyas que no han tenido la misma suerte que Angela Davis aunque ella sigue desde ese momento liderando la libertad por los derechos civiles de las personas negras. Su presencia y su reconocimiento también en el ámbito de la música, yo creo que merecería la pena destacar. Pablo Milanés, por ejemplo, le dedicó una canción a toda su obra y su trayectoria. Claro, se convirtió en un icono, lo que no se sabe es qué hay detrás del icono y es lo que demuestra este documental. Es decir, Angela Davis era una mujer guapa que se convierte en un símbolo para muchas mujeres y para muchos hombres. Es una iconografía como el Che Guevara que no se sabe qué hay detrás de esa iconografía. Entonces aparece en ese momento todo un conjunto de manifestaciones artísticas que no es otra cosa que la manifestación de su poderío en esa lucha. Y es Pablo Milanés, pero también son los Rolling Stones, también es John Lennon y Joe Cono, toda… O sea, Angela Davis en los finales de los 60 y 70 sobre todo está en la iconografía cultural y política que esa generación vivió y que actualmente pervive. O sea, vas a Estados Unidos y las camisetas de Angela Davis con su peinado afro están en muchas camisetas. Ahora, no sé en qué medida la gente joven sabe qué hay detrás de esa iconografía. Efectivamente, al margen de esa imagen, de esa belleza, de ese estilo que tenía, que es impresionante, sin duda alguna, además intemporal. Una de sus frases me gustaría que destacáramos para terminar, Fefa, decía Angela Davis, tengo grandes esperanzas en los jóvenes anti-globalización, en ellos está el fuego, decía. Sin duda alguna, yo creo que Angela Davis es la manifestación de que la política no es votar cada cuatro años, sino que la política se hace luchando día a día, confrontándonos con nuestra realidad. Y actualmente ella y mucha más gente considera que las relaciones entre democracia y capitalismo no están muy bien avenidas. Y de ahí esa esperanza, yo creo que es una esperanza a que necesitamos tiempos mejores, tiempos para mayor libertad y para mayor justicia social, y que ella lo manifiesta así. Ya lo decía, en los años 70 y no solo, nos quedamos con su imagen, con su maravilloso peinado, con su glamour, entonces, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias, sino con lo que entraña su pensamiento. Fefa Vila nos ha hecho hoy, ahora, un adelanto de lo que contará quizá con más detalle luego en los cines Gólem de nuestra ciudad a las 8 de la tarde. Gracias, Fefa, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Y nosotros cambiamos ahora totalmente de tema, a las 5 y 27 minutos, totalmente de tema, digo bien, porque hablamos de un curso de toreo. Nación Alemania, es piloto de avión y empresario de profesión, nada puede parecer que tenga que ver con el mundo del toro, pero sin embargo, Filip es un apasionado de este arte, desde que llegó a Madrid a estudiar y presenció en las ventas una corrida del Juli, cuando todavía era un novillero. Participa en este curso con la intención de sentir más de cerca el mundo del toro. Para mí no es solamente la corrida, es mucho más antes y claro, después, y también toda la cría de los toros y de las de esas y del paisaje y todo. Andy Hill nos muestra cómo se hace una revolera. Este británico con raíces hindús reside en Valladolid desde hace 13 años. Su pasión por el toreo nace con solo 13 años y ahora vive en primera persona las dificultades de este arte. Son miles de cosas que hay que tener en cuenta con cada movimiento, tanto brazo, muñeca, las piernas. Y bueno, pues oye, yo creo que tienen un mérito enorme los toreos, porque la verdad es que hacen una labor más que difícil. Son solo dos ejemplos de los 40 alumnos de este curso llegados de toda España con el objetivo de adentrarse en un mundo del que solo conocían una parte. Han tenido la oportunidad de aprender a manejar una muleta, un capote o clavar banderillas como auténticos profesionales. Y ahora quiero que un poquito como vosotros, echéis el muletazo y cuando terminéis, puntera derecha clavada, de izquierda viene para acá. Que muchas personas que van mucho a los toros, que sacan muchas entradas y van al tendido, pues nunca habían tenido la oportunidad de sentir lo que pesó un capote, lo que pesó una muleta, lo difícil que es torear, lo difícil que es pegarle cinco muletazos a una becerra. Y todo eso hace que cuando terminan el curso, a partir de ese momento, yo creo que valoran al torero más. Y si van a los toros, lo hacen con una perspectiva distinta a la que hacían. Conocer los secretos de la tauromaquia desde dentro, abriendo un campo de visión para cualquier aficionado a los toros. Bueno, pues llegamos así a las 5 y 29 minutos, nuestro escenario cambia totalmente. Ahora nos acompañan tres mujeres que forman parte de la fundación 11, fundación que ha cumplido hace muy poquito su 75 aniversario, casi nada. Damos la bienvenida a Cristina, a Patricia y a Yenma. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, vienes con un perro guía, ¿verdad? Eres instructora, ¿verdad? Sí, soy instructora y este es un perrito que está ahora en entrenamiento. Bueno, nos vais a contar en qué consiste, cómo lo hacéis y qué supone todo esto, ¿no? Patricia, Patricia Alcantara, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. ¿También eres instructora? No, soy supervisora de cachorros. Supervisora de cachorros. Y damos la bienvenida, por supuesto, también a Yenma León. ¿Qué tal, Yenma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa también. Gracias. 75 años, casi nada, ¿eh? Tres cuartos del siglo de la ONCE, ¿verdad, Yenma? Exactamente. La ONCE es una gran entidad que agrupa a las personas ciegas en España y desde 1938 cumple su 75 aniversario. Nosotros, como Fundación ONCE del Perro Guía, llevamos poco más de 20 años trabajando para dar uno de los servicios que ofrece la ONCE a las personas ciegas, que son los perros guía. Eso es, bueno, 75 años, muchísimo trabajo y una gran celebración hace muy poquito en Madrid, con una auténtica marea amarilla, ¿no? Sí, allí estábamos. Efectivamente. Incluso con nuestros perros, estábamos por allí. Bueno, ¿qué queríais? ¿Reivindicar o mostrar de alguna manera a la sociedad, Yenma? Queríamos celebrar, sobre todo queríamos celebrar cuando una persona tiene una discapacidad, tiene siempre unas especiales dificultades en su vida cotidiana y la ONCE lleva 75 años ayudando a superar esas dificultades, viviendo gracias a la sociedad española, que compra los cupones, que compra los juegos que la ONCE comercializa y gracias a la ONCE puede pagar a sus trabajadores, prestar sus servicios específicos a personas ciegas, ofrecer perros guía y lo que ayuda a todo eso es a que esas personas que tenemos una discapacidad podamos tener una vida con total normalidad en la sociedad y nos parece un motivo suficientemente importante como para celebrarlo y compartirlo con toda esa gente que nos está ayudando gracias a eso, a comprar un cupón, a comprar un eurojackpot, a comprar un rasca, es un gesto tan sencillo y que ofrece tanto. De alguna manera el agradecimiento a los vendedores de la calle también, verdad? Pues sí, con ese acto lo que intentábamos era por darle las gracias porque gracias a ellos funciona toda la ONCE y por nuestra parte, gracias a ellos podemos dar este servicio. Exacto, bueno, al margen de esa fiesta, que desde luego fue impresionante a principios, hace unos cuantos días en Madrid. Hablemos un poquito de vuestra labor, de la importancia de vuestro trabajo, de ser instructores de perros guía, de a cuántas personas realmente estáis permitiendo vivir, casi como personas con todas las capacidades, no? Pues nosotros, nuestra labor consiste en, bueno, ya os contará Patricia con los cachorritos cuando comienzan, pero bueno, cuando esos cachorritos ya dejan estas familias donde se están educando durante un año, llegan a nuestra escuela, nosotros empezamos a entrenarlos, les enseñamos pues desde pararse en un bordillo, evitar un obstáculo, no obedecer a cruzar cuando viene un coche y luego cuando ya están entrenados, buscamos a la persona que mejor le va a ir al perro que ya tenemos, buscamos pues hacer un mejor emparejamiento. Eso es, y cómo se logra, no? Esa simbiosis casi realmente, no? Entre el humano y el animal en este caso, es muy difícil adaptarse a una persona ciega, ciega, que se adapte realmente a su perro, entraña grandes dificultades en general o no? Bueno, es que tenemos que empezar por la base, entonces la base primero es el cachorrito desde que nace, nosotros ya lo empezamos a trabajar porque está ya en la escuela, después buscamos una familia con la que permanece durante 10 meses y dentro de esas familias, pues hay familias que se los llevan a todos los sitios, entonces este perro, como veis, está muy relajado, lo mismo que el perro de Cristina, gracias también un poco también a la labor de fondo que hay por la familia y por supuesto luego la del entrenamiento que es básico, pero si no existe esa labor de base, no podemos llegar nunca a la base de entrenamiento. Claro, la tranquilidad desde luego que demuestran estos perros que tenemos hoy en nuestro plató, es increíble, no? Tan relajados, no? Cómo se logra realmente esta paz, no? De estos animales. Bueno, hay mucho trabajo, eh? Por eso, pues vemos aquí, vamos, están casi echándose la siesta, no? Y luego lo que comentabas también, el periodo de adaptación, o sea, son perros muy adaptables, entonces un labrador se adapta absolutamente a todo tipo de situaciones, igual que otras razas. Con al menos cuatro razas de perros creo que trabajáis, no Cristina? Sí, trabajamos con el labrador, con el golden retriever, que es muy parecido a este, son de la misma familia pero con el pelo largo, con el pastor alemán y luego con una raza nueva, nueva para nosotros en el entrenamiento que es el flat coated, que es como un golden, que es con el pelo largo y es de color negro. Y esas son las cuatro razas que utilizamos, que mejores resultados nos han dado. Claro, ¿cuántos entrenadores sois en la once? Sí, pues somos once instructores y cuatro entrenadores y luego bueno. Y luego hay varios otros departamentos también, el departamento de crianza, el departamento de cachorros, administración y muchos. Claro, somos mucha gente. Dirección. Así es, Gemma, ¿qué supone para vosotros seguir adelante? De alguna manera sabemos que estamos en plena crisis, eso supongo que también se nota en la venta de los diferentes productos de la once, como los cupones, creo que se nota claramente. Se nota en todo, efectivamente, lo que pasa es que bueno, es verdad que cuando tú estás ofreciendo pues un poco de ilusión a la gente, que es lo que decimos siempre en la once, que lo que vendemos es ilusión, por una parte a la gente que compra el cupón y por otra parte a la gente ciega que recibe los servicios, al final las cosas, bueno, más o menos funcionan, ¿no? Afortunadamente estamos sobreviviendo a la crisis y esperamos seguir haciéndolo. ¿Qué os gustaría reivindicar en este año tan especial para vosotros, en este 75 aniversario? ¿Qué tenéis que decir a la sociedad o a las administraciones o a quien corresponda? ¿Cuál sería el mensaje de este tiempo especial para vosotras? Yo creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Llevamos una larga historia, llegamos a una trayectoria muy larga de hacer cosas y conseguir cosas. ¿Qué se consiguen? Bueno, al final es un trabajo de todos, ¿no? Lo bueno de esto es que hay personas con discapacidad que están dispuestas a superarse, profesionales como Cristina, Patricia y el resto, tanto de la Fundación 11 del Perroguía como de la Fundación 11, como de todas las entidades que están dispuestas a trabajar para que esa superación se consiga y al final, en nuestro caso, la sociedad en general, que no solo nos aporta los ingresos que necesitamos comprando los productos que se venden en la ONCE, sino también con su concienciación, con su colaboración, con su buena voluntad. Cada vez, es verdad que a veces hay problemas, ¿no? Pero cada vez es más fácil que los perros ya puedan acceder a todos los lugares, cada vez es más fácil o cada vez están cambiando más las leyes y se abre más la posibilidad de que las personas ciegas puedan acceder con un perroguía a un cualquier entorno, que una persona con discapacidad pueda acceder a nuevos trabajos, pueda acceder al ocio, pueda acceder al voto en unas elecciones generales y al final, lo que estamos viendo es que si todos creemos en algo, todos podemos conseguirlo y al final, eso es calidad de vida para la gente con discapacidad, pero también demuestra la calidad de una sociedad que está avanzando y que está evolucionando. Patricia, Cristina y Gemma, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, también a estos perros, vamos a decir sus nombres también, ¿eh? Jarpo. Pues Jarpo e Isco. Perfecto. Bueno, pues ya sabemos que responden rápidamente, ¿no? Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos y gracias por vuestro trabajo, por supuesto. Seguimos adelante en directo y ahora damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Veitia, que nos espera en el plató de informativos con la última hora, la actualidad del día en Navarra. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta mañana, como podrás suponer, era el momento de mirar, de valorar, de limpiar consecuencias de la inundación de ayer en Pamplona y la comarca que saltaban a la vista. Hoy había muchas preguntas sobre lo que provocó semejante riada y por qué no se previó antes. Particulares y empresas, desde luego, ya están evaluando los daños, resignación, malestar entre los afectados que mientras recuperan poco a poco esa normalidad buscan, como decimos, que alguien les explique qué pudo ocurrir con esta explosiva inundación que nadie recuerda y que nadie fue capaz, como decimos, de prever. Y esta noche, a las 10, se espera el pico de la crecida en el río Ebro, aguas abajo, en Tudela. Dos horas después, en torno a las 12 de la medianoche, llegará a Buñuel. Y no se esperan, según puentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que esa riada sea mayor de las que ya se registraron en la Ribera Navarra, allá por el mes de enero. Vas a ver imágenes para el recuerdo, por supuesto, en las que ya estamos trabajando en un programa especial que emitiremos a las 9 y media de la noche. Esto ocurría en la calle Ulzama de Villava, convertida en un verdadero caudal que se llevaba por delante, pues ya lo ves, todo lo que podía. Estas son imágenes de un garaje. Uno de tantos, claro. Y estas en la Rochapea de Pamplona, al mediodía, tampoco nadie esperaba esto que ves. Y que desde luego pío por sopesa prácticamente a todos los vecinos que se apresuraron, no a veces con todo el éxito del mundo, a retirar sus pertenencias y los vehículos de la calle. En las Huertas de la Magdalena, en Pamplona, uno de los principales viveros de verdura y de hortaliza, ya lo ves, arruinados también por la crecida del agua. Y los desprendimientos de las montañas, también debido a las inundaciones, pues que fueron un hecho, que se sumaron también a lo caótico de la jornada de ayer domingo en Navarra, en la mitad norte de Navarra. Las redes sociales se mostraron muy activas a la hora de contar lo que estaba ocurriendo. Fotografías y vídeos como este, desde un balcón de esa calle Ulzama de Villaba, ayudan a entender la dimensión de la riada. Y este es un dato que queremos agradecer a nuestros telespectadores. Son las audiencias que se registraron tanto en el informativo del mediodía, ahí lo tienes, como en el de la tarde. Los telespectadores que siguieron a lo largo de la jornada la información que puntualmente hicimos llegar hasta los hogares de Los Lavarros fueron de una media, la que ves, más de 110.000. Bueno, pues todo esto lo podremos ver a las 9 y media en un programa especial que estamos preparando, además de, por supuesto, a las 8 y media con los informativos de Vera Vía Franca. Informaremos también, por supuesto, de cómo se la están jugando los equipos navarros en la segunda división B, donde vemos, por ejemplo, al San Juan y a la Mútil Vera, que perdieron sus respectivos encuentros de ida en esta segunda eliminatoria y que tienen complicado, aunque no imposible, dar la vuelta al resultado. Como decimos, a las 8 y media con Vera Vía Franca, a las 9 y media en ese programa especial Inundaciones Históricas aquí en Navarra. Nada más, que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Llegamos ya al final del programa, 9 y media de la noche, ya ven ustedes, lo han escuchado con nuestra compañera Vera Vía Franca, un repaso a lo que han sido las inundaciones, la catástrofe realmente en nuestra comunidad. Para nosotros ya nos marchamos, llegamos así a las 6 menos 20, les invitamos a que mañana estén con nosotros a partir de las 4 y 3 minutos aproximadamente. Por cierto, tenemos un invitado muy especial, el escritor pamplonés, Manuel Hidalgo, nos va a acompañar, escritor y periodista nos presentará su última obra. Gracias por estar ahí, siempre, adiós. Gracias por ver el video.